El significativo gesto con el que Romina Bellustio pretende acallar la polémica. Tras la llamada de atención de Arancha de Benito a Guti en la que le recriminó su falta de atención. Romina Bellustio ha dicho mucho con muy poco. Una foto colgada en las redes sociales de ella, Enzo Yaitor, hijo de Arancha de Benito y su marido, Guti, para lanzar un mensaje de absoluta armonía. De paz, que últimamente, tanto se necesita. Con este gesto, la modelo y colaboradora calla polémicas. Estos últimos días se ha hablado muchísimo acerca de los posibles problemas familiares tras una carta publicada por la propia Arancha en las redes, en ella, daba a entender que los hijos de su primer matrimonio eran un cero a la izquierda. Romina quiere demostrar que no hay tensiones en su casa, en todo se llevan de maravilla y que, por supuesto, Aitor y Zaira son tratados con muchísimo amor en su hogar. El mediano de los hijos de Guti está pasando un tiempo en la casa de su padre y la mujer de este. Según Arancha, el padre podría ver a sus descendientes cuando quisiera, a José siempre le he dado la libertad de ver a sus hijos cuando quiera, más allá de ceñirse estrictamente a lo estipulado por un juez en el convenio regulador, pero no lo hace. Ayer mismo, era la propia Arancha quien dejaba patente que no se encontraba con su hijo. Qué ganas de comerte a besos, mi vida corazón negro grueso, y aprovechaba para expresarle lo muchísimo que le echaba de menos. Efectivamente, Aitor no estaba con su madre pues se encontraba pasando unos días con su padre y la familia de este. El adolescente tiene verdadera pasión por su hermano pequeño, a quien dedicó estas palabras, gracias por alegrarme los días, cuando me despiertas, cuando hacemos nuestras locuras, cuando vamos a jugar, quiero que crezcas a mi lado, por motivo de su último cumpleaños. Arancha, lo único que pide para sus vástagos es que no se haga diferencias entre hijos, y en espejo público, hace unos días, reclamó más atención por parte de su ex. Mis hijos están en una edad difícil. Necesitan cariño, atención y un montón de cosas y me cuesta porque soy yo la que más peso lleva de todo. He intentado compartir este peso y por respuesta he obtenido la ignorancia, ni siquiera aún no. Gracias. 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 Gracias.